Oiga, a ver, Meméfilos, ¿cuál es el colmo de la Comisión de Igualdad de Género? ¡Ah! Pues que no haya hombres. ¿Y es que, sabe qué? Así es como lo ve Martí Batres, quien anda buscando, pues, dónde acomodarse ahora que ya terminó su periodo como presidente del Senado. Y Batres señaló que hasta ahora, pues, la Comisión de Igualdad de Género está conformada solamente por mujeres, pero él, pues, el tema, obviamente, compete también a todos los hombres, por lo que él quiere, pues, ser el cromosoma Y que le falta a todas esas X, señor. ¿Cómo la ve? Pues, es como, a ver, a ver, sigo yo de terco, a ver si se alcanza a ver, ¿se puede hacer un acercamiento? Aquí no me muevo. Mire, ahí va. Ahí está. Ahí le va. Justamente, a ver, ahí va. Ahí está, Batres. ¿Qué se está tratando de hacer? Pues, es como si se metiera al baño de mujeres, ¿no? Sí, señor. O sea, a menos que esto... Ah, pues, es que el baño de hombres estaba ocupado ya por Monreal. Monreal estaba ocupando el baño de hombres. Y ahí... Ve que no le quedó de otra. Sí, pues, es que las ganas son muchas. Oiga, y lo que tenemos también ganas son de memes. A ver. Vamos a verlo. Salí del baño de mujeres. No sé quién las inventó. Quiere integrarse a la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado porque faltan hombres. El chiste se cuenta solo. Pues, sí, ¿dónde están los hombres en el Senado? A ver. ¿Perdón, señor? ¿Verdad que sí? Tienes razón. Martí Batres no está chapulineando. ¿Podrá buscar asegurar su capital político e influencia? Chapulinear. Pero nunca lo hará por creer que la igualdad corresponde a hombres y mujeres. Ah, no, no. Batres es incapaz. No, 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 no. Es incapaz, pero de ser senador. Caramba. Póngase a trabajar. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere ver dónde le dan capas, señor? Pues, sí, oye. No, 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 no. Anda y los canta.